Este proyecto surge a partir de un grupo de investigadores que integra la Red de Conceptualismos del Sur, que son investigadores y artistas latinoamericanos que empiezan a trabajar justamente en red. El primer lugar donde anida el proyecto es en el Reina Sofía, donde se hace el primer planteamiento de la exhibición, que tuvo lugar entre octubre de 2012 y marzo de 2013. A continuación la muestra se desmonta, el grupo sigue investigando, se hace un nuevo montaje en el Mali, el Museo de Arte de Lima, y nosotros somos la última sede de la itinerancia, una muestra que en cada sitio hay que volver a plantearla, hay que volver a producirla, ya que son numerosas piezas documentales, son 600 piezas, que en cada caso se vuelven a enmarcar, a poner en vitrinas, a generar los dispositivos de sala, como para que la exhibición tenga este carácter de secciones, núcleos temáticos, y a su vez de algún modo este carácter laberíntico que tiene que ver con los laberintos de la memoria. Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, desde el 20 de mayo hasta el 10 de agosto en Montref, Centro de Arte Contemporáneo, martes a domingos, de 11 a 19 horas, entrada gratuita, Avenida Antártida Argentina 1355, sede Hotel de Inmigrantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.